¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí, si, no puedo soltar, si no tengo tus besos. ¿Qué me estará pasando? No hay corazón por ti, estoy enamorando por ti, pero perdidamente. ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí, si, no puedo soltar, si, no puedo soltar, si, no puedo soltar, si, no puedo soltar, si, no puedo soltar. ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí, si, no puedo soltar, si, no puedo soltar, si, no puedo soltar, si, no puedo soltar. ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí, no puedo soltar. ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí, si, no puedo soltar, si, no puedo soltar.